Continuando con los propósitos de mejorar el ornato de la ciudad y de optimizar el servicio a la población, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, dirigido por el alcalde Josep Cueva González, dona un terreno de 790 metros cuadrados ubicado en la lotización y unos almendros del barrio Molana para que el registro civil construya su local propio. La minuta está lista y la escritura será firmada por el primer personero municipal como representante del gobierno municipal y por Jorge Mario Montaño Prado en calidad de director general del registro civil, identificación y sedulación, lo que se cumplirá en estos días en el despacho alcaldicio. La donación del terreno fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria del consejo municipal el 5 del presente mes y año. El registro civil ya tiene financiada la obra, cuya construcción se iniciará en el 2013. Actualmente las oficinas de esta institución funcionan en un bonito local en los bajos de la Asociación Interprofesional de Artesanos de Piñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!